Oye que chulo empieza El poderoso Apocalipsis Saca la bala, saca la bala Saca la bala, dice Sabrosito, sabrosito Oye Sale Va mi chamaco El cachito bonito Grábale bonito Mi chamaco Dime nueve Ajá Baila, goza Baila, goza Comunicai Baila, goza Sale Esta noche La cumbia sabrosa Todo cruza un poquito Esta noche Para mi chamaco Lacho Daís, goza Para nadie Parales De salud 賞 Aumentación Cable dicen Calligo mi chamaco Lobo Y la famosísima Mari ... Con la sangre solidaria Inés Sampesana Que guajote llama Esta noche Vamos a tejer Sombrero Sampesano Y lo vamos a vender Al continente americano La maca y la maca Y el pecho Y el pecho Guapablito Negra Ya llegaron los tacos Mis chamacos Moki Oye la guitarra Rompendita Mis chamacos Yoni Toda la banda de Conerigo Mis chamacos Morales Con la nueva era Oye Báilale, báilale El poderoso Y el pecho 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 Chulo sabor Dice Tambores Échale el tambores Toda la banda de Indianápolis Indiana Allá nos vemos Y es de los reyes 6 de enero Indianápolis Indiana Y el día 7 Y el día 7 Nos vamos con la mano De Chicago Y el día 8 Con la gente de Ohio Así empezamos El 2022 Nos vamos de gira Con todo el equipo Con todo el sonido Vámole que no Oye Y Cerricé Indio en San Pesano Ajá Y ese es Báilale, báilale El sabor Va mi compadre raro Si o si como baila Chambiara Y Cerricé Báilale, báilale El famoso Dandy Esta noche Y Cerricé El sabor El New York Y Chamaco Joker Company Para el Frinky Para el Frinky Todos los Changuitos y Changuitas Club Y Cerricé Vende para acá Ajá Y nos ha empezado Vamos a bailar Vamos a tejer Con un sombrero Son Pesano Mi compadre Hueso en la voz Sonido bacán Estamos en la ciudad De Nueva York Y Cerricé Con el sol Y Cerricé Destaca la nación Y Cerricé Destaca la nación Chulo, Sabaloy Y este Para el Títere Sabor Con el Títere Joker Company Ajá Y Cerricé Y Cerricé Báilale, báilale Para mi chamaco chino Y Cerricé Trompetitas Échenle el sabor Y Cerricé Y Cerricé Ajá Toda la nueva Hermosa Bienvenido Bienvenido Soy Linda San Pesana Oye la trompeta Y Cerricé Y Cerricé Y Cerricé Y Cerricé Como dicen Hermoso Esta noche Amor Chula Amor Bien suena La Habana de Puebla Cholulita la Bella Los Gala Esta noche Oye el sabor El poderoso Chula Chula Los tambores Grámosle bonito Mi compadre Dime Sabe Eso con sabor Pa' mi chamaco Lobo Y la famosísima Mari Ajá Me quedé esperando Y no me llegó nada El sabor Con gris Podre de sangre Y nos sonidera Ay la cosa Ay la cosa El famoso Dami Con la estrella Légino Y Cerricé Gitanas Echen el sabor Ajá Y nos han pesado Baila Oye Y Cerricé Baila Y Cerricé Joker Company Balbalico Para el Trinky Para el Titele Todos los changuinos Siempre con la C Y la son Pues sana Venden para acá Oye Y la hoja Que llama Para farrandear Y la hoja Que llama Para farrandear Vamos a tejer Un sombrero Baila Baila Y el saludo Y lo vamos a ver Al fundinente americano Y Cerricé Esta noche La gente del pez Se vale el saludo Se destaca la nación Destaca la nación Y este es El sabor Incondible Esta noche Para Popeye Y para Carlitos Y la gente del Bronx Hoy contigo Apocalipsis Se va el sabor Se va la cumbia Y nos han pesado Las trompetinas Desde Gonzalo Y Pazquez Allá en Indiapoliz Toda la nueva era ¿Cómo le dices? Malcochino bonito Primer revés Esta noche ¡Vamos! ¡Vistar! Oye, ¿cómo le dices? El sabor Que sabor ¡Ajá! ¡Se va! A ver si, no más Y que vieron Se sorprendió Para ustedes Creo que sí En nuestro programa Súper pensión No más y que vieron Soy